Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca la sección de Gym Virtual Food ¿Y qué vamos a hacer? Os voy a enseñar tres recetas para hacer helados fáciles, rápidos y sanos Ahora vamos a ver cómo hacer un helado fácil de plátano En realidad el plátano es la fruta comodín para hacer todos los helados que podéis añadir para darle una textura cremosa Si solo queréis hacer un helado de plátano básico, lo que vais a hacer es tener la fruta congelada y le mezcláis con un poquito de vainilla y un poquito de canela y si todavía queréis que sea más rico le vais a añadir dos cucharadas de manteca de cacahuete y si se atasca lo que tenéis que hacer es ir moviéndolo y añadir un poquito de leche y ahora emplatamos este está riquísimo ahora vamos a hacer la mezcla clásica para hacer helados ricos yo siempre os aconsejo que siempre tengáis frutas congeladas para vuestros smoothies y para vuestros helados siempre es bueno poner un poquito de plátano porque ya os he comentado que así tiene mejor textura y luego escogéis una fruta o dos frutas yo voy a añadir fresas añadimos también el plátano ahora podemos añadir el endulzante la canela, la vainilla y si queréis que todavía sea más cremoso podéis añadir tres cosas un yogur desnatado o queso fresco también podéis añadir dos claras de huevo montadas o si no, leche vegetal venga ha llegado el momento de batirlo para hacer un helado de leche vegetal con canela es muy fácil podríais hacer la mezcla y colocarlo directamente en una cubitera en el congelador pero si queréis potenciar el gusto mezcláis todos los ingredientes le añadís un poquito de cáscara de limón y lo hervís durante cinco minutos cuando ya está frío luego sí al congelador después cuando ya tenemos los cubitos vamos a triturarlos con la batizora a mí me gusta utilizar una mezcla de leche de coco y de arroz porque me gusta el sabor y es muy dulce y casi nunca necesito endulzarlo pero si queréis que sea más dulce podéis añadir un poquito de agave o algún endulzante natural y ahora vamos a triturarlo y si es necesario añadimos un poquito de leche y a mí lo que me gusta añadirle para que quede riquísimo es manzana triturada lo podéis añadir al principio o ahora y ahora ya lo podemos servir bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado ya sabéis que si replicáis alguna de nuestras recetas y que si estáis haciendo el reto de Yopo con todo quiero ver vuestras fotos de vuestras comidas y de vuestro ejercicio en las redes sociales os espero en facebook, twitter, instagram como no en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento ánimo y nos vemos en el próximo vídeo chao